Dale, dale, flaco, dale. Plata, plata, plata. Plata, plata, para ustedes los pobres, carajo. Para ustedes los pobres. Dale. Una pequeña. Estamos entre los tres. Oye, pero no, pero si era en mitad cada uno. Porque yo le dije cómo está en mitad. Vamos a ver, flaco. Me va a ganar. Ya que asco, guapola. Ya esperas, te lo vas a acabar. Déjalo, déjalo. Terminó. Os habéis quedado con la copla, no? Vale. Dale, flaquito. Dale, mierda. Vamos, flaco, vamos, que tú puedes. Oye, ¿quiénes van a tomar así? Esa puta mierda. Un saludo. Oye, te la estás acabando mal, a mi graya. Te quiero. Oye, vamos, cuídense, eh. Ah, no, falta, 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 falta. Falta un poco. Oye, no vas a tomar así la mitad, Carolina, eh. Falta, falta. Falta, falta. No me decepciones, sabes. Joder, se agarró la botella. Oye, ya, 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 ya. Ahora sí, ahora sí está la mitad. Dale, pues, Carolina. ¿Estás presentando? Carolina. Una cosa me fue a morir, eh. No, por las mujeres. No, por las mujeres. No, por las mujeres. Dale, eh. Carolina, oye. Vamos sentarte. A ver, a ver. A ver, a ver. Ella está borracha, flaco. Madre mía. A ver, a ver. A ver cuánto queda. A ver cuánto queda. A ver cuánto queda. Oye, ya me toca, no? Ah, tres. De pecho a pecho, tío. Ya le toca, ya. A la lina, ya le toca. Trágame, flaco. Seila, ahí demostrando todo su hígado. Todo su hígado, podrido. Tú no se ve... Tú no se ve... Tú no se ve... Tú no se ve... Ahí va. ¡Ah! Seila, ya le cae. No vale para nadie. ¡Pum! 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 ¡Ay, qué segura! ¡Ay, qué segura! ¡Ay, qué segura! ¡Está feo! Esa es la más... Esa es la más... Esa es la que he probado. Esa es la carente. Oye, pero ella. ¿Quién lo es? ¿Cómo no? No, 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 vete. No, no, no. ¡Hola! ¡Vamos! ¡No pares! ¡Ya te falta poco! Me quédate, claro. Te podría descansar. Sí. Así son los ecuatorianos. Dale, dale. Poquito, poquito. Y yo me lo voy a beber todo, ¿eh? No, no puedo. La cerveza no me entra. Esa es la ecuatoriana. Esa es la ecuatoriana. No, no. Que deshonran los ecuatorianos. Aquí nos acabó la cerveza. Ve, sí que puedes. Ve, pongo una ecuatoriana. Flaco. ¿Yo le doy la mitad o no? Dice la Carola, pregunta. ¿Carola? ¿Di conmigo? No. No la creo. Escucha. Deme, escucha, mira. Está hecha mierda. Y quiere seguir bebiendo. Para que vea. Otra mitad la dejamos beber, ¿eh? Ni cagando. No, 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 no. Vamos a hacerlo como es. Vamos a hacerlo como es. Y aquí la Antonia también le cuida. Eh, se quepa el full, carajo. Que somos los más cookies que este video. Lo voy a subir al YouTube para que vean quiénes son las que son las que son las del Quepa. Boa, ponte tu rima ahí. Un plazón. Somos los del barrio y somos de la calle Y siguen los del quepa, no se falta más detalle A los envidiosos, que se hagan los que Buena lírica de caer a como el ocio A los envidiosos, que se adelantó Buena lírica de caer a como el ocio Somos los del barrio y somos de la calle Y siguen los del quepa, no se falta más detalle ¡Bien! ¡Boliviano aquí, carajo! ¿Qué? ¡Oye, qué bobón! ¡Oye, qué bobón! ¡Oye, qué bobón! ¡Y el perro que no se calla, carajo! ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Cocían una cuerda que le hagan! ¡Graba aquí, graba aquí, espera! ¡Ay, carajo! Llevamos desde las 4 de la tarde ahí bebiendo ¡Una cuerda que le haga! Ya desde las 3, entonces de verdad ¡Dale, dale! Esta es la que no hemos acabado Falta otra, otra, otra Ha dicho acá abajo, así que por si acaso ¡Gracias! ¡Oye, carajo! ¡Va a sentir que viste a tu casa! ¡Salude, pane! ¡Ay, de verdad! ¡Carola! ¡Rita! ¡Rito! ¡Sigla! ¡Dari! ¡Dari! ¡John! ¡Carolina! 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 ¡La Peque! ¡La Peque! ¡La Peque! ¡La goleadora del Río! ¡Ah! ¡El palo largo! ¡Jajaja! ¡No! ¡Yo Junior ahí para toda la mamita! ¡Los Ángeles! ¡Pero falta el brother Mikey! ¡Mikey! ¡Mikey pa vos! ¡Ahí está! ¡Carajo! ¡Mira Mikey! ¡Está ahí digamos! ¡Ahí estaba bebiendo Mikey! ¡Por ahí digamos! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Salud Mikey! ¡Papá, y ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Este hermano hace deporte! ¡Y pausa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estamos ahí! ¡Continúa Johnny Carajo con el reto! ¡De la chupiza! ¡Toma ahí cuarto entre todos! ¡Este cuatro! ¡Y este también cuatro! ¡Ay pues! ¡Así se toma aquí! ¡Cuál es el favor! ¡Esperado! ¡Digamos! ¡Amigas! ¡Un saludo para! ¡Amigas un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Vamos a salir en televisión! ¡A mí no me chupes! ¡No, ya no! ¡No está! ¡Por si acaso no está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Está! ¡Eh Johnny! ¡Te falta eh! ¡Tú puesto más peo! ¡Te falta! ¡Mira! ¡Hasta aquí! ¡Hasta la raya! está bajando más. ¡Era hasta la raya! ¿Qué le dije? ¿Sí o qué le dije hasta la raya? ¡Hasta la raya! Mira donde está, mira... ¡Al pico! A ver... A ver quién debe... Que esté jugando el duro. ¿Dónde está jugando el duro? ¿Dónde está jugando el duro? No, no... ¿Cómo se juega? Por ejemplo... ¿Tiene enchufes más? No, 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 no. Por ejemplo, él reta... Por ejemplo, él reta a alguien para que beba mitad y mitad de la cerveza. A mitad, así... ¿Por qué se aparece? ¡Vamos! ¡Voy a beber más que el Jordi! ¡Ahí está carajo! ¡Ahí está carajo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oye! ¡Mira, no, no, no! ¡Mira, mira! El Jordi... El Jordi vive hasta la raya. Si quieres beber más que el Jordi, tienes que beberte... ¡Uy, puta lo que está diciendo! Si quieres beberte más que el Jordi, por lo menos está abajo de la etiqueta. ¡Vamos! 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 Mientras tanto vamos a ir a beber del peparcito. ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Y empezó carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!